Bueno, listo, ahora sí. A mirar, a ver. Cómo hacemos para... ¿Vieron la clase o no? Ani está como... Cuerpo ausente. Cuerpo presentemente ausente. Sí, esa frase está buena, la voy a anotar. Bueno. Entonces, ¿la hacemos desde el principio o no? Pues yo la vi, yo lo que no entendí y no vi fue lo del cuerpo. Fuerza, razón, bueno, razón, algo así. ¿El rozamiento? Esa, sí, yo no la vi, solamente estaba peso, bueno, otras fuerzas, pero no vi esa. Bueno, vamos a ver. Entonces, bueno, el nuevo tema, dinámica, fácil, ¿cierto? No tiene nada que ver. Las leyes de Newton son importantes porque son las que dirigen la dinámica, ¿no? Esperemos a ver si esto deja cargar. Listo. ¿Cierto? La primera ley, la ley de la inercia. Todo cuerpo tiende a seguir en su estado de movimiento hasta que algo lo afecte, digámoslo así, o interactúe con él. ¿Cierto? La masa es medida de la inercia. Entre más masivo, pues menos lo puedo mover, ¿cierto? La segunda ley de Newton, fuerza es igual a masa por aceleración, simplemente. Donde, pues, la fuerza se mide en Newtons. La tercera ley, la ley de acción-reacción, ¿cierto? Si yo aplico una fuerza, pues, va a ser, digámoslo así como... Con una reacción igual en sentido contrario. Entonces, a la fuerza de contacto, que es alar o empujar. ¿Cierto? Es una fuerza normal. Bueno, no es normal, sino es una fuerza cotidiana. Digo, el peso, masa por gravedad. La normal, que es la fuerza que hacen las superficies. Depende de la posición de la superficie, pues, va a tener una normal diferente, ¿cierto? Es diferente la normal cuando está en una superficie totalmente horizontal, a la normal que está en una superficie inclinada. La fricción. La fricción es importantísima porque dícese que se necesita fricción para moverse. Si uno no fricciona con el piso, pues, no se puede, no puede avanzar. O sea, depende de la normal, porque, pues, obviamente, la fricción es súper bien. Y tenemos la mu, que va de 0 a 1. O sea, puede tomar cualquier valor entre 0 y 1. 0,5, 0,47, 0,3, 0,2, bueno, en fin. Y esa elástica, que es la que depende de los cuerpos elásticos, como las bandas elásticas o los resortes, ¿sí? Depende de cada una de ellas. Pues, obviamente, depende del material que haga ese cuerpo elástico. Como, por ejemplo, no es lo mismo un resorte de aluminio a un resorte de hierro, ¿sí? O de cobre, que, obviamente, tiene una mayor densidad. Ah, pero con ustedes no hemos visto densidad, ¿cierto? Tiene una mayor compresión en sus moléculas. Y, pues, el cobre es mucho más pesado que el aluminio. Por ende, va a resistir mucho más. Y también depende de cuánto lo elonguemos o lo comprimamos. Bueno, estaban los ejemplos, ¿cierto? El primero, ¿cuál era una fuerza necesaria para que una masa de 10 kilogramos se mueva a una aceleración de 6 metros por segundo al cuadrado? Pues, simplemente, lo que tenemos que hacer es aplicar la segunda ley de Newton. La masa, la aceleración y la fuerza, que es lo que me preguntan. Ya sabemos que fuerza es igual a masa por aceleración. O sea, serían 10 kilogramos por 6 metros por segundo. 6 por 10, 60. Ahora, en el ejemplo 2, ¿qué aceleración experimenta un cuerpo de 200 kilogramos si se le aplican 60 newtons de fuerza? Entonces, pues, obviamente, simplemente tenemos que... Digámoslo así. Como que tenemos que despejar de la segunda ley de Newton. Lo que nos preguntan, como en este caso nos preguntan aceleración, pues, aceleración es lo que tiene que quedar solito ahí. Por lo tanto, masa que está multiplicando pasa a dividir. Y me queda así. Fuerza sobre masa es igual a aceleración. Ahora, si ustedes tienen en cuenta eso, pues, simplemente es dividir. 60 dividido por 200. Que eso da 0,3. Metros por segundo. El ejemplo 3, ¿cuál será la magnitud de una masa? Ya se nos preguntan. La masa que se mueve a 4 metros por segundo. Si se le aplicaron 432 newtons de fuerza. Entonces, la masa, la aceleración y la fuerza. Como lo que me preguntan en la masa, pues, la aceleración que está multiplicando pasa a dividir. Fuerza sobre aceleración es igual a masa. 432 newtons dividido por 4 da 108 kilogramos. Hasta ahí hay preguntas, dudas. O todo bien. Hasta ahí. Solamente la segunda ley de Newton. Les preguntan, ¿o fuerza o masa o aceleración? ¿Alguna de ellas? Y pues, ahí tienen las tres ecuaciones. Si le preguntan fuerza, es la multiplicación de masa por aceleración. Si le preguntan aceleración, fuerza sobre masa. Y si le preguntan masa, pues, fuerza sobre aceleración. Solamente tiene esas tres. ¿Hasta ahí bien todos? ¿Algún problema? ¿No? Ay, yo sin nada, Mari. ¿Cierto? Bueno, entonces. El siguiente me dice, ¿qué peso generan 180 kilogramos de masa? Entonces, ya es diferente. Ya tienen que diferenciar peso de masa. Porque el peso es la fuerza de atracción hacia el centro del planeta. La masa, por el otro lado, pues, es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Entonces, masa que son 180 kilogramos. La gravedad, que es una constante que ya la habíamos visto. 9,8 metros por segundo. Esa no va a cambiar. Y el peso, que se representa con esta letra W de weight. La palabra en inglés. Listo, entonces tenemos. Peso es igual a masa por gravedad. O sea, 180 kilogramos por 9,8 metros por segundo. Y esa multiplicación da 1,764 newtons. Ahora, entonces, lo que yo les digo. El peso depende del lugar donde estemos. Si estamos en la Tierra, la gravedad es de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Si nosotros tenemos 10 kilogramos, pues, 10 por 9,8 da 98. ¿Sí? En cambio, en la Luna, creo que es técnicamente un sexto. No me acuerdo. Es como un sexto de la gravedad. Que simplemente da 16 newtons de peso. Aunque la masa es la misma, ¿cierto? 10 kilogramos son 10 kilogramos. Así como cuando ustedes le preguntan que prefiere que le caiga 10 toneladas, una tonelada de algodón o una tonelada de hierro. Y la gente pendejamente responde que una tonelada de algodón. Bueno, pues, ahora que la cantidad es la misma, la misma masa. Lo puede aplastar de la misma manera. Claro que las dimensiones de una tonelada de hierro, pues, obviamente, serán más pequeñas que una tonelada de algodón. Una tonelada de algodón, no sé, puede ocupar todo un apartamento. ¿Sí? Más o menos. Por ahí unos... Bueno, en fin. No sé cuánto ocupará una tonelada de algodón, pero, pues, obviamente, es un espacio mucho más grande. ¡Listo! Entonces, el ejemplo 5, que es uno de los más difíciles que puse ahí, pues, obviamente, el de mayor como nivel, es hallar la fuerza de rozamiento. Pero eso tiene una implicación. Dice, ¿cuál es la fuerza de rozamiento que tiene una masa de 53 kilogramos? Que es el dato que nos dan. Si se encuentra en una superficie de cemento horizontal con coeficiente de rozamiento 0,2. Entonces, nos dan la masa, nos dan una constante que es la gravedad, y nos dan el coeficiente de rozamiento mu. Entonces, la gracia, como vimos en la diapositiva anterior, es, primero, para saber la fuerza de rozamiento, se tiene que saber antes la normal. Y para saber la normal, tenemos que saber el peso. ¿Sí? Tenemos que hallar el peso. Recuerden que esto es importante, una superficie horizontal. ¿Sí? Técnicamente, esta es la superficie y el cuerpito está ahí. ¡Quietico! ¿Listo? Entonces, hallamos el peso. Peso es igual a masa por gravedad, 53 por 9,8 metros por segundo. Entonces, eso da 519,4. Ahora, como el cuerpo está ahí, ¿cierto? Como yo se los dije, para acá abajo va el peso. Siempre el peso va hacia abajo. Recuerden el video. En toda dirección. Y para arriba ir a la normal, así como pasa acá. Por lo tanto, podemos saber que en un sentido contrario, o sea, si el peso va hacia abajo, la normal va hacia arriba, simplemente. Entonces, el peso es positivo, la normal es negativa. Pero en cuestión de cantidades, tiene que ser la misma. Porque si no, pues seguiríamos atravesando el piso. Entonces, la normal tiene la misma cantidad del peso, que es 519,4 newtons. Ahora, teniendo la normal, pues yo ya puedo hallar la fuerza de rozamiento, que simplemente es multiplicar el coeficiente de rozamiento por la normal. 0,2 por 519. Acá no da este resultado. Este resultado fue que me dio mal. Y no lo cambié. Bueno, no se me guardó el cambio. Eso da 103,8. Newtons. ¿Listo? 103,8. Sí, 103,8. Esa es la fuerza de rozamiento. Y el último ejemplo, que es, si un resorte con constante elástica de 200 newtons por metro, recuerden esta unidad, newtons por metro, que es la unidad de las constantes elásticas, se comprimen 0,1 metros, ¿cuál sería la fuerza que ejercerá? Entonces, K, ya la sabemos, la compresión, que se llama delta de X, es 0,1. Y, pues, obviamente, la fuerza elástica que se está buscando es la pregunta. Entonces, fuerza elástica es K por delta de X, o sea, 200 por 0,1 y eso se hace en calculadora y simplemente esto da 20 newtons. Y la tarea, que es la más sencilla de la vida, ¿sí? Entonces, miremosla rápidamente para los que no han podido verla. Si un carro de 980 kilogramos, pues, ya sabemos que esto, ¿qué es? Esto es masa. Se le aplicaron 8,452 newtons de fuerza por el motor. Listo, fuerza. ¿Qué aceleración adquiere por esta interacción? Pues, fácil, esto es segunda ley de newtons. Fuerza es igual a masa por aceleración y así como lo hicimos en los ejemplos, pues, simplemente tiene que averiguar la aceleración. Sí, toca dar la asistencia, Luisa. Gracias por acordarme. Por favor, vayan escribiendo el nombrecito en en el chat. Ahí está. Eso, muchas gracias. Para todos. Para todos, para todos, para todos, para todos, para que me salga a mí en en el chat que descarga Zoom. ¿Listo? Entonces, fuerza es igual a masa por aceleración, simplemente. Ahora, el segundo. ¿Cuál es la fuerza de rozamiento que tiene una lavadora de 87 kilogramos, ¿cierto? Masa. sí se le encuentra en una superficie de cemento horizontal con coeficiente de rozamiento 0,1. Entonces, este es Mu. y esto se parece mucho al anterior, ¿no? El que hicimos ahorita que decía que un cuerpo que estaba en contacto con una superficie horizontal, simplemente es cambiar los datos. Ahora son 87 kilogramos y el rozamiento es 0,1. Tienen que hallar primero el peso, ¿cierto? Hallan el peso. De ahí, pues, obviamente detectan la normal y después de hallar la normal, pues, obviamente, hallan la fuerza de rozamiento. O sea, no tiene nada de raro. ¿Qué masa tiene un objeto que tiene un peso de 3,457? ¿Cierto? Entonces, este es el peso W y, pues, obviamente, ustedes saben que el peso es igual a masa por gravedad y es despejar la masa. Simple. No tiene mucho que dar. Imagine que en una cama elástica se estira 0,5 metros, o sea, 50 centímetros. Si el material de la luna tiene un coeficiente elástico de 4,500 N por metro, ¿qué fuerza imprime al cuerpo que lo comprimió? se parece al último ejemplo, ya saben que es fuerza elástica. Yo puse una K pero usualmente no se pone. Es K que ustedes ya saben que es acá es esta, 4,500 por la compresión delta de x que es este, ¿cierto? Este es delta de x. Y ya, simplemente es una multiplicación. Si un objeto es impulsado por una fuerza de 670 N y logra 8 metros por segundo, pues obviamente esto es fuerza y metros por segundo es unidad de aceleración, ¿cuál será la masa del objeto? Pues esto es segunda ley, ¿no? Allí la masa y ya. Y el último, ¿cuál será la aceleración de una piedra de 0,15 kilogramos que es lanzada por una cauchera que se longa 0,45 metros con una constante elástica de 740 N por metro. Entonces, ustedes tienen que acá igualar la segunda ley de Newton masa por aceleración, ¿cierto? Es igual a la fuerza elástica porque pues acá hay una cauchera ¿sí? Entonces, K por delta de X ambas fuerzas tienen que ser iguales, la fuerza con la que se imprime, ¿cierto? el movimiento y la fuerza que originó el movimiento que es esta de la de la cauchera y pues simplemente esta aceleración es la pregunta pues entonces ustedes despejan acá la masa la pasa al otro lado y listo creo que ya ahí ya se acaban las cosas ya esto no es más listo listo entonces esa es la tarea para que ustedes la tengan en cuenta no está difícil la gracia es que ustedes aprendan a manejar estas fuerzas antes de comenzar lo más pesado que ya es análisis de cuerpos y que eso lo veremos la próxima clase y pues ahí sí los veré llorar un poquito porque pues es un poquito más difícil listo muchachos entonces uy muchachas sí solo muchachas preguntas dudas inquietudes algo n es la misma fuerza n es la fuerza normal y n cuando uno dice las unidades es newtons entonces tienes que mirar si dice newton si dice 4567 n entonces tú ya sabes que esos son newtons pero si te preguntan hay n pues tú hayas la normal si es una variable es una fuerza la fuerza normal si es una unidad cuando tú pones números es newtons ¿listo? no te vas a confundir no entendí ¿no entendió? a mí sí es que no sé o sea yo sé que cuando digamos a uno le preguntan la fuerza uno tiene que poner el número y pues en newton porque pues estamos viendo pues la ley de newton o sea es obvio pero en la fuerza de razonamiento creo que bueno fuerza de rozamiento esa de rozamiento mira si te dicen por ejemplo WN y FR entonces no sé qué es SN si es la misma fuerza que te hagas en la fuerza de rozamiento FR es igual a mu ¿cierto? o new como lo quieras decir por la normal ¿sí? esta fuerza es la normal la fuerza que hace la superficie pero si te dicen una fuerza de 315 newtons ¿sí? si lo acompaña un número pues acá ya esta N significa newtons así como la M no significa masa sino por ejemplo si te dicen 5M tú de una vez dicen no es 5 masas sino 5 metros ¿sí? entonces una cosa son las unidades y otra cosa son las variables recuerda que estas fuerzas cuando están en la ecuación es una variable y cuando están acá son unidades ¿sí? ¿ahí bien? Hany listo bueno pues no es más muchas gracias esperemos que el video se haya grabado esperemos que sí esta asignación pues la subí un poquito tarde porque pues también al otro curso se la subí más o menos a la misma hora hacia las 3 de la tarde entonces quería dejarles igualdad de oportunidad igual no está muy larga y pues eso lo hacen en 20 minutos por ahí si se ponen juiciosos ¿listo? entonces no es más chao chao se cuidan se bañan lloré chao chao chao